Prometo Prometo no olvidarlo nunca Tenía tanto que darte Tantas cosas que contarte Tenía tanto amor Guardado para ti Tenía tanto que darte Tantas cosas que contarte Tenía tanto amor Guardado para ti Camino despacio Pensando volver hacia atrás No puedo en la vida Las cosas suceden no más Aún pregunto ¿Qué parte de tu destino se quedó conmigo? Pregunto Pregunto ¿Qué parte se quedó por el camino? Tenía tanto que darte Tantas cosas que contarte Tenía tanto amor Amor Guardado para ti Tenía tanto que darte Tantas cosas que contarte Tenía tanto amor Tantas cosas que contarte Tantas cosas que contarte Tenía tanto que contarte Tenía tanto amor Tenía tanto amor Guardado para ti Tantas cosas que contarte Tenía tanto amor Guardado para ti Tenía tanto que darte, tantas cosas que contarte Tenía tanto amor guardado para ti Tenía tanto amor guardado para ti Tenía tanto amor guardado para ti